Buen día. Esta es la palabra en voz. Les habla Paco Arrondo, jesuita, sacerdote del arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. La palabra que contemplamos hoy es del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. Dice así. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el Príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, seguimos viviendo el tiempo de Pascua, en medio de los esfuerzos por llevar adelante la vida diaria de más o menos confinamiento, con nuestras familias, de más o menos perspectivas laborales y mejoras en nuestra sociedad y en todo el gran pueblo, humanidad al que pertenecemos. Llevamos días con las lecturas del Evangelio según San Juan, que se refieren a las palabras que Jesús dirige a sus apóstoles después de su última cena. Ya el viernes pasado iniciamos el capítulo 14 y seguimos con él. Después de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima mañana, seguiremos con el capítulo 15, luego el 16, el 17, casi hasta la solemnidad de Pentecostés, que será el domingo 31 de este mayo. Son muy bellos estos capítulos 14, 15, 16 y 17. Jesús se nos comunica desde su corazón. Sus palabras son bálsamo de vida. Son discursos preciosos y les animo a que cada día se hagan un poco más de tiempo para releerlos despacio, despacio, sintiendo y gustando tantos sentimientos de Jesús. Sentimientos íntimos que Jesús refiere al Padre, a su Padre y nuestro Padre, al Espíritu Santo paráclito, defensor, Espíritu de la verdad y refiriéndose al futuro valiente de sus apóstoles y a nuestro futuro. Hoy terminamos el capítulo 14. El centro, el núcleo de él es la persona del Padre, con quien Jesús se vive en máxima intimidad, reconociendo que el Padre es más grande que él y como la persona de Jesús siente que el Padre vive presente en él y se hace también presente en su grupo de apóstoles. El capítulo 14 comenzó con las palabras de Jesús, no se inquieten ni teman. En otras traducciones, no se turbe el corazón de ustedes ni sea cobarde. Y este mensaje y su tono providente guía también los demás capítulos y lo dice con toda conciencia de ser para nosotros camino, verdad y vida. En los cuatro versículos de hoy, Jesús nos da su paz. Es el gran don del Espíritu. Vuelve a decirnos que no se turben nuestros corazones ni se acobarden. Y ahora, en contexto de pandemia, pero también en cualquier otro futuro, en medio de cualesquiera sean otras circunstancias favorables o desfavorables. Jesús quiere que el mundo sepa su identidad y su misión. Especialmente que lo supieran sus discípulos a fondo. Y hoy, aquí y ahora, que nosotros lo recordemos y revivamos. Que sepamos que Jesús ama al Padre. Que todo lo que vive es misión del Padre. Lo vive en su amor, en su espíritu de amor. Por amor. No hace nada por su cuenta, por su fama, por su gloria, por su protagonismo. Y que, por causa y razón de tanto amor que recibe del Padre, Jesús quiere responder con todo amor en lo que el Padre le pide. Vos que me escuchás, ¿qué tal andas de sentir y gustar cuánto, tanto te ama el Padre? Y como Jesús, entonces, también querer responderle por amor. También le rogaremos mañana a Nuestra Señora de Fátima, que nos ayude a responder al Padre como su Hijo Jesús, que por la fuerza del Espíritu Santo vivió con amor y por amor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sigan vivificando sus vidas hoy y para siempre. Amén. No se turbe vuestro corazón. No sea cobarde. No se turbe vuestro corazón. No sea cobarde. Os doy mi tiempo. Dios dépay. Dios dépay. Dios dé tik diana. Dios dé 78, a ti. Dios doy mi tiempo. Su amor es vida en mí y somos uno. Os doy su paz, no la del mundo Os doy su paz, no la del mundo No se turbe vuestro corazón No se turbe, os doy mi paz La de mi padre, os doy mi paz La de mi padre Quien me ve a mi, al padre Pues somos uno Su paz os doy, no la del mundo Su paz os doy, no la del mundo No se turbe vuestro corazón No se amó a la vez Os doy mi paz, la de mi padre Os doy mi paz, la de mi padre No se turbe vuestro corazón No se amó a la vez Os doy mi paz, la de mi padre 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 Gracias por ver el video